Hola, bienvenido y bienvenida a Motivación Disruptiva. Hoy quiero enfocarme en la resiliencia, como una habilidad poderosa que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con determinación y perseverancia. Es la capacidad de recuperarnos y adaptarnos ante la adversidad, transformando las experiencias difíciles en oportunidades para crecer y fortalecernos. Cuando desarrollamos la resiliencia en nuestras vidas, podemos enfrentar cualquier obstáculo con valentía y confianza, superando las dificultades con una mentalidad positiva y enfocada en las soluciones. A continuación, te tengo 100 afirmaciones que están diseñadas para impulsar el desarrollo subconsciente de la resiliencia y la perseverancia en tu vida. Al repetirlas con frecuencia y sentir su verdad en tu interior, estarás reprogramando tu mente para ser más fuerte y resiliente ante las adversidades. Estas afirmaciones te recordarán tu capacidad para superar cualquier reto y crecer a través de las experiencias difíciles, fortaleciendo tu espíritu y construyendo una mentalidad de resiliencia. Empecemos. La resiliencia es mi superpoder para enfrentar cualquier desafío. Soy capaz de superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Mi mente es fuerte y resiliente ante las adversidades. Cada dificultad que enfrento me hace más fuerte y sabio. La resiliencia me permite crecer y evolucionar constantemente. Estoy en control de mis pensamientos y emociones en momentos difíciles. Encuentro fuerza en mi interior para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Soy capaz de adaptarme y encontrar soluciones creativas ante cualquier situación. La resiliencia me impulsa a ver oportunidades en medio de los desafíos. Me recupero rápidamente de las adversidades y continúo avanzando. Mi determinación y perseverancia son inquebrantables. Cada experiencia difícil es una oportunidad para fortalecer mi resiliencia. La resiliencia me ayuda a mantener la calma en tiempos de incertidumbre. Estoy dispuesto a aprender y crecer a través de cada desafío que enfrento. Mi mente está entrenada para buscar soluciones y encontrar caminos hacia adelante. La resiliencia me permite superar mis miedos y dudas con coraje. Me levanto con fuerza y determinación cada vez que caigo. Soy capaz de mantener la esperanza y la positividad en situaciones difíciles. La resiliencia me ayuda a transformar las crisis en oportunidades de crecimiento. Estoy preparado para enfrentar cualquier reto que la vida me presente. Mi mente es flexible y adaptable, lo que me permite afrontar cambios con facilidad. La resiliencia me da la confianza para afrontar situaciones desafiantes. Me siento empoderado para tomar decisiones audaces y enfrentar riesgos. La resiliencia es una habilidad que cultivo y fortalezco cada día. Mi capacidad de recuperación es una fuente de inspiración para otros. Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort y enfrentar nuevos desafíos. La resiliencia me ayuda a superar la negatividad y el estrés. Soy capaz de encontrar el equilibrio y mantenerme firme en medio de la adversidad. Me rodeo de personas y recursos que me apoyan en mi camino hacia la resiliencia. La resiliencia me impulsa a aprender y crecer incluso en los momentos más difíciles. Estoy abierto a recibir ayuda y apoyo cuando enfrento desafíos. Mi mentalidad de resiliencia me ayuda a mantener una perspectiva positiva de la vida. Cada experiencia difícil me fortalece y me prepara para futuros desafíos. La resiliencia me permite enfrentar la incertidumbre con valentía y serenidad. Soy capaz de encontrar significado y propósito incluso en tiempos difíciles. La resiliencia me ayuda a mantener la calma y la compostura bajo presión. Me siento agradecido por las lecciones que aprendo a través de las adversidades. Estoy dispuesto a soltar lo que ya no me sirve para seguir adelante con resiliencia. La resiliencia me brinda la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Mi capacidad de resiliencia es infinita y siempre está en crecimiento. La resiliencia me ayuda a encontrar soluciones creativas en momentos de crisis. Estoy preparado para enfrentar los desafíos de la vida con una mentalidad de resiliencia. La resiliencia me permite mantener una actitud positiva incluso ante las adversidades. Me siento confiado y capaz de superar cualquier desafío que se represente. La resiliencia me ayuda a mantener la paz interior y la tranquilidad en medio de la tormenta. Estoy dispuesto a abrazar la incertidumbre y convertirla en una oportunidad para crecer. Mi mente es un imán para encontrar soluciones creativas y efectivas. La resiliencia me brinda la fuerza para enfrentar situaciones difíciles con valentía. Estoy en sintonía con mi capacidad innata para superar cualquier obstáculo. La resiliencia me permite enfrentar los cambios con flexibilidad y adaptabilidad. Me siento fortalecido y empoderado a través de mis experiencias de resiliencia. Estoy dispuesto a enfrentar mis miedos y a salir de mi zona de confort. La resiliencia me impulsa a seguir adelante a pesar de los fracasos temporales. Mi mente está abierta a nuevas posibilidades y oportunidades incluso en tiempos difíciles. Me permito encontrar fuerza y esperanza en medio de la adversidad. Me siento seguro y protegido sabiendo que la resiliencia está dentro de mí. Estoy dispuesto a enfrentar los desafíos de la vida con confianza y con coraje. Tengo la fuerza y la perseverancia para seguir adelante sin rendirme. Cada experiencia de mi vida me acerca más a mi verdadero potencial. Estoy abierto a aprender de mis experiencias difíciles y crecer a través de ellas. Me permito transformar los obstáculos en oportunidades para crecer. Me siento capaz de superar cualquier dificultad que la vida me presente. Soy capaz de mantener la calma y la serenidad incluso en tiempos turbulentos. Estoy dispuesto a soltar el pasado y abrazar el presente con amor. Tengo la fuerza para mantener la esperanza y la positividad. Tengo mi mente programada para encontrar soluciones y oportunidades incluso en momentos difíciles. Soy capaz de liberarme del miedo y abrazar la valentía en mi vida. Me siento agradecido por mi capacidad de resiliencia y perseverancia. Estoy dispuesto a enfrentar los desafíos con una mentalidad fuerte y con coraje. Me impulso a creer y a evolucionar incluso en los momentos más difíciles. Mi mente está abierta a recibir las lecciones y las bendiciones que la resiliencia trae consigo. Tengo la fortaleza para superar todos los momentos de adversidad. Me siento inspirado por mi capacidad para superar los desafíos. Estoy dispuesto a liberar cualquier creencia limitante y abrazar mi poder de resiliencia. Me permito encontrar esperanza y luz incluso en las situaciones más oscuras. Estoy preparado para enfrentar cualquier reto que la vida me presente. Mi mente está enfocada en encontrar soluciones y oportunidades en medio de la adversidad. Tengo la fuerza y la determinación para seguir adelante sin importar las circunstancias. Me siento empoderado por mi capacidad para superar cualquier desafío. Estoy dispuesto a abrazar la incertidumbre y a confiar en el proceso de la vida. Me ayudo a liberarme de la negatividad y el miedo. Mi mente está abierta a aprender y crecer a través de las experiencias de la vida. La resiliencia me brinda fortaleza y sabiduría para enfrentar la adversidad con valentía. Me siento fortalecido y empoderado a través de cada experiencia de resiliencia. Estoy dispuesto a liberarme de cualquier pensamiento negativo y a cultivar la positividad en mi mente. Tengo la posibilidad de encontrar fuerza y esperanza incluso en los momentos más difíciles. Mi mente está enfocada en buscar soluciones y oportunidades en medio de la adversidad. Tengo la fuerza para enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Estoy preparado para enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. Mi mente está entrenada para encontrar soluciones y oportunidades en medio de la adversidad. La resiliencia me brinda la fuerza y determinación para seguir adelante sin importar las circunstancias. Me siento empoderado por mi capacidad de superar cualquier desafío con resiliencia. Estoy dispuesto a abrazar la incertidumbre y a confiar en el proceso divino. Me libero de la negatividad y el miedo. Mi mente está abierta a aprender y crecer a través de las experiencias. Tengo la fortaleza y la sabiduría para enfrentar la adversidad con valentía. Estoy dispuesto a liberarme de cualquier pensamiento negativo y a cultivar la positividad en mi mente. La resiliencia es mi más poderoso aliado en el cambio hacia el crecimiento y el éxito personal. Me siento fortalecido y empoderado a través de cada experiencia de resiliencia. Recuerda que estas afirmaciones son una poderosa herramienta para reprogramar tu mente subconsciente y cultivar la resiliencia y la perseverancia en tu vida. Al repetirlas con frecuencia y sentir su verdad en tu interior, estarás fortaleciendo tu capacidad para enfrentar los desafíos con valentía y confianza. Con una mentalidad de resiliencia podrás superar cualquier obstáculo y crecer a través de cada experiencia, construyendo una vida llena de fuerza, determinación y éxito. Que la resiliencia guíe tu camino hacia una vida plena y significativa. Así es, hecho está. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like, comparte o deja un comentario. Gracias por ser parte de la comunidad de Motivación Disruptiva. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!